Mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su actualización de mercado a cargo de los emprendeduros liderados, por supuesto, por el único, el eficiente, el siempre elegante, siempre contundente, siempre referente de toda esta bolsa, el estudiante más grande del mercado, el gran, el único, el profe, la bestia de Disney, Rodrigo, la bala, Navarro también, no sé por qué la bala, pero todas esas cosas. Guau, guau, de verdad, muchas gracias, pero siempre acompañado del magnífico, el inigualable, el tremendo, el rey de la comedia, el dios de la mercadotecnia, el maestro de las conspiraciones, que no son conspiraciones, el mismísimo claro de comunidades, el inigualable, siempre elocuente, siempre contundente, irreverente y de los criptorreferentes, Alejandro Salomón. No, todo en slow motion, tenemos que hacer intros como en un partido de fútbol americano, güey. Claro. Y obviamente el gran Sergio Chávez, detrás de los teclados, somos los emprendeduros y les traemos una muy buena actualización de mercado a los emprendeduros, Ro. El día de hoy, como siempre, vamos a checar cómo va la bolsa y de ahí vamos a brincar a los nuevos rumores que están saliendo de Davos, es más, no son rumores, nos los están diciendo y contando en nuestra jeta, así que vamos a platicar de ellos. Entonces, de ahí vamos a platicar de los despidos que se están acelerando este año, empezamos algo no tan bien, digamos, pero veamos cuál es el contexto, igual y todo está muy bien en la economía, no se preocupe, todo bien. Todo bien. De ahí vamos a ir a platicar del nuevo rey de la selva, ahorita les vamos a decir quién es exactamente, y de ahí vamos a brincar a la inestabilidad del Medio Oriente, esos árabes de mierda. Y de ahí vamos a brincar al reporte de ingresos, vamos a platicar de los bancos en general porque es demasiado que partir uno por uno y nos quedaríamos en reporte de ingresos por siete horas. Y vamos también a platicar de Taiwan Semiconductor Company, una empresa que hace chips que probablemente hayan escuchado de en este podcast antes. De ahí nos vamos a ir a platicar de Hertz, vendiendo sus coches eléctricos. Oh, that hurts, too hurts, ya verán por qué. Y de ahí vamos a brincar a no hay trato. La peor aerolínea del mundo ha sido cancelada, damas y caballeros, y les diremos por qué y cómo pasó esto. Y para cerrar esto nos vamos a ir al Crypto Update, donde vamos a platicar de los ETFs de Bitcoin y cómo han hecho que el precio fuera a 100 mil dólares. Algo está mal con mi internet, es como si Bitcoin hubiera ido a la mierda, pero bueno, ahorita platicamos, voy a volver a checar, igual estoy cacheando. No, Rob, de ahí vamos a ir a una oferta inicial estable. Este es un chiste de tíos, a ver quién de aquí lo puede poner. Entender antes de que llegue. Ajá, a ver quién lo entiende antes de que llegue. Una vez más, una oferta inicial estable, ¿ok? Y de ahí vamos a cerrar el tema de las criptos con GameStop rindiéndose. Bien hecho por GameStop, honestamente, seguramente va a poder sacar unos ETFs de lo que vamos a platicar. Y cerraremos esto con el análisis de Deluxe. Ro, empecemos desde el principio. ¿Cómo va la bolsa? Pues empezamos la semana bastante bajista, parecía el comienzo de una corrección y todo iba bastante, digo, no ha sido una corrección muy potente. La verdad, los índices han estado bastante tranquilos, pero es porque las siete magníficas siguen siendo, están alzando todavía a los índices. Porque el resto del mercado está perdiendo casi todo ese valor de rally que adquirió de fin de año. Es un poco engañoso solo ver los índices, pero lo que te enseña es lo que ha bajado en los dos mil en contra de los demás índices. Lo que ganó en los últimos, o sea, básicamente casi todo lo que ganaron en el rally de fin de año en los últimos mes y medio que vimos, o dos meses, lo están casi perdiendo. Pero obviamente las empresas más grandes de tecnología y demás que son los, pues los indicadores más importantes de los índices, pues no están cayendo, mínimo no lo suficiente. Y entonces eso hace que los índices parezca que todo bien, seguimos bastante tranquilos, pero en realidad casi todas las empresas están a la baja. Efectivamente, estamos viendo eso en todos lados, pero honestamente las siete magníficas siguen pompeando el mercado delicioso. Y además, muy interesante, había algo que me estaba matando de risa, estaba ayer en X y había una, algo que estaba en tendencias y esa era el hashtag que decía el stock market crash, ¿no? El, el, el colapso del mercado de la bolsa, la caída de la bolsa, ese güey ha bajado medio por ciento, ¿por qué la gente se está fricando? Lo que, lo que te dice no puede caer ahorita mismo porque ya todo el mundo está diciendo que, que, oh, ya, ya se acabó esto y el rally, no sé qué, entonces, muy interesante. También vimos al Big tener su spike up, ahora se está un poco aguantando. Sí. Y, y el dólar ganando un poco de fuerza, que es probablemente lo que hizo que todo el mundo se espantara. Exacto. Pero, pero, pues más allá de eso, estamos en un buen mercado alcista, todavía seguimos intentando romper nuevos saltos históricos. Y vamos, pues vamos paso a paso, ¿cómo de que no, caray? ¿Cómo de que no? Sí. Y, y ves a los analistas, y ahorita que hablamos de los reportes de los bancos, ves cómo, o sea, los reportes, por más de que te den malas noticias o ver noticias, o sea, ya, 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 ya. Ya no estamos viendo esas sobrecorrecciones a, a, a la baja, cuando te dan malas noticias, la gente está como, no, pero todo lo demás va bien, ¿no? Entonces, ¿por qué, para qué vendemos? O sea, ¿para qué nos salimos? Está bastante interesante, pero hay, las empresas de, eh, capitalización de mercado medianas o pequeñas, sí están sufriendo duro. Las últimas semanas les han dado, pero, pero duro. Claro, pero esta economía está hecha para siete empresas, mi Ro, esa es la cosa, eso es lo que, para que todos tengamos el Taco Bell como el, todos los restaurantes del mundo, vamos, ya estamos casi ahí, ya casi llegamos, carnales, no se preocupen, va a seguir subiendo esto. Bueno, platiquemos de los rumores de Davos, hablando, oye, hablando de una empresa que es dueña de todo, platiquemos de los rumores de Davos. Primero cuéntanos qué es Davos y por qué estamos platicando de esto. Eh, pues está de regreso el tío Klaus, Klaus Schraub y su grupo del World Economic Forum en Davos, Suiza, en el pueblo de Davos, en Suiza, y obviamente es, es, o sea, el eslogan del año es reconstruyendo confianza. Supuestamente están enfocados en transparencia, consistencia y responsabilidad, ok. Todo este grupo de gente son los que siempre se dan las palmaditas en la espalda, pero recordemos que son la gente más poderosa del mundo, con más billetes, son los líderes de todos los bancos, de todas las industrias más importantes. Y, y, y al final del día lo que nos están contando siempre son las personas que te llegan y te dicen, hey, mira, eh, hay que hacer esto y esto es lo que queremos hacer y estamos haciendo todo esto por ustedes, por la gente, por todo el mundo, para que nos pueda ver cómo podemos seguir creciendo y llegando a esos índices de, de diversidad, inclusividad y equidad, ¿no? O sea, lo único que es una constante en Davos todos los años y cada vez que va es Jamie Dimon hablando de cripto diciendo, hey, es una basura, no hay nada nuevo, no me sigan preguntando de esto, por favor. O sea, es algo increíble, ver cómo Jamie Dimon está en eso. Tú que has escuchado por, por allá hay otro, o sea, ahorita después de que me digas que has estado escuchando tú, regresamos a, a, a otros tipos de rumores que están pasando por ahí. Bueno, hay, hay varios, ¿no? Porque tienes a Jamie Dimon que está hablando mierda de Bitcoin, algo, algo que me fascina, por cierto, de la gente, ¿no? Jamie Dimon dijo esto. Jamie Dimon dijo que Satoshi iba a regresar e iba a, o a borrar todo el Bitcoin o iba a subir el supply. Y todo el mundo, Jamie Dimon tiene que estudiar más de Bitcoin. Jamie Dimon es la persona que es dueña del sistema financiero. Literal. Me estás diciendo que tú, que estudiaste Bitcoin, entiende algo que Jamie Dimon, no déjame te digo algo, Jamie Dimon te está tocando como un acordeón pendejo. Si de verdad crees que eres más inteligente que Jamie Dimon y que Jamie Dimon es un pendejo y que está ahí por casualidad. Ese tío es un monstruo, ¿ok? Eso es algo que tiene que aclararse. Otra cosa de la que hablaron también que se me hizo muy interesante fue la mujer que estaba hablando de cómo estamos cometiendo un ecocidio. Que quieren eliminar el, el cazar pescado y comer pescado y también carne, porque estamos matando al entorno. Entonces, pues, ¿qué mejor? Es como, si alguien pudiera crear carne artificial en un laboratorio y tuviera todas las patentes listas para que nadie más lo pudiera hacer. ¿Mandés? ¿Bill Gates tiene eso? Ah, ok. Ah, verga, pues ya lo solucionaron. Ya, ahí está la solución para esto. Bill Gates tiene todas las patentes de esto para que nadie más pueda producir comida. Dígame. Claro, no íbamos a ir a empezar a comer insectos porque creo que esa era la forma en la que todavía recibimos la proteína necesaria, no de comer animales. Bueno, eso será en el futuro, pero hay gente que tal vez no quiera sus insectos y en vez prefiere una deliciosa carne hecha en el laboratorio del tío Bill Gates para asegurarte de recibir todas las proteínas que tengan un turbocáncer de no mames y poder ir al doctor y darle a Pfizer todo lo que te queda. Entonces, también se platicó de eso. También, bueno, ahorita voy, en realidad yo tengo, me quiero aventar un video de todo lo que dijo Milley. Justo. Pero Milley fue ahí, Javier Milley, el presidente argentino. El presidente argentino fue ahí, que es completamente todo en contra de estos globalistas, ¿no? Es literalmente la persona que va en contra del mensaje que tiene el World Economic Forum. Así que, por favor, continúa. El mundo se lo aplaude y todo. Y hizo unos puntos muy interesantes y habló de lo malo que era el socialismo y de cómo se ha convertido nuestra democracia en eso, de cómo estamos en una versión que no es en verdad la libertad total económica. Estaba hablando también que el capitalismo es la cura de todas estas enfermedades, etcétera. Hay mucho que dice Carden dentro de lo que dice Milley, pero fue a darles un speech completamente contrario. Yo imagino que a Klaus Schwab le dio diarrea en cuanto escuchó todas esas cosas. Pero también tengo que decir esto, porque no puedo, no puedo guardarme. No, no, no. Por favor, no puedes. ¿Qué? ¿Qué es lo que tienes que decir? Ah, ok. Venga. No, no puedo guardarme esto. No confío completamente ni en Milley ni en Trump. Es por alguna razón que están parados en donde están parados y es muy difícil que tengas un Nayib Bukele en las manos, ¿no? Nayib Bukele es único porque Nayib Bukele hace. Ahora, Milley está pintándome que todo va muy bien, etcétera, pero está invitado a Davos, está invitado a todos estos lados, quiere darle las nalgas a Estados Unidos con el dólar, bla, bla, bla. Entonces, Milley quiero ver más, pero el speech fue muy bueno, todo lo que habló, excelente. Lo único que siempre sale como a esto, porque lo tenemos que incluir en estas pláticas, es el aborto, ¿no? Es que el aborto, no sé qué. Cada quien haga lo que quiera con su vagina, por el amor de Dios, por favor, me da absolutamente igual. Estamos hablando de problemas económicos, no de problemas, no de a quién le está saliendo qué, de dónde. Ok, entonces Milley tuvo su momento y todo el mundo se lo aplaudió. Otra cosa que se trató con las CBDCs. Perdón, Ale, que te interrumpa, pero eso es lo que más me sorprendió, como todo el mundo se lo aplaude, como todo el mundo lo recibió bastante bien, y eso es lo que te dice realmente lo que está pasando. Porque estamos hablando de la gente más rica del mundo, que quiere obviamente menos regulación y punto, y al final siempre nada más se cuelgan esas falsas medallas con la narrativa de inclusividad, diversidad, adecuidad. Son la gente que siempre se cuelga esa medalla diciendo, nosotros llevamos esta narrativa, nosotros estamos queriendo crecer a todo el mundo, pero realmente no. No es cierto, porque todos personalmente están en contra de eso, claro. ¿Cuál es el slogan de Davos este año? Justamente, o sea, lo que te decía, reconstruyendo confianza. Y ese reconstruyendo confianza es una locura. ¿Por qué creen que invitaron a Milley para que diera este speech? Porque, ve, nosotros también creemos en esto. Queremos ser abiertos. Ahora, es a lo que voy, o sea, todo está enfrente de nosotros, cabrón. Todo está enfrente de nosotros. Lo que yo no sé es si creerle a Milley si en verdad tiene buenas intenciones o no, pero las acciones que ha tomado hasta ahora son buenas. Es todo lo que... El mensaje principal, creo, de todo lo que dijo, tiene mucho sentido, que es los valores occidentales están bajo ataque. Y eso es lo que está diciendo. Nosotros siempre hemos basado en el capitalismo. Y tiene totalmente cierto, o sea, lo que está diciendo. Hemos completamente perdido la cabeza por no querer ofender a nadie. Los méritos personales ya no existen. Ahora es tu perfil de víctima es lo que realmente vale. Hay muchas cosas que creo que mucha gente se está empezando ya a pelear en contra de, marcando la línea en la arena y diciendo, ya estuvo. Y Milley, justamente, y Trump, los dos, están dando ese discurso. Y creo que es por eso que la gente ya está cansada. Y dice, hey, chance no me gusta su retórica, chance no me gusta cómo dice las cosas o cómo está comportándose. Pero el mensaje que trae es mejor que el que me estás dando, que ser víctima es mejor que ser mi propia persona. Y eso es algo que creo que está pasando. Así que no todo en este mundo es género, no todo es racismo y no todo es tu pasado y tu circunstancia. Dejemos de pensar que somos víctimas al final del día. El punto de todo esto es que no era un lugar donde esperaría que un discurso así se diera. Y lo cual me dio mucho gusto ver que pasara algo así y que la gente le aplaudiera. Porque olvídate que la gente ahí estuviera, no, ¿cómo se te ocurre? Estamos en otra cosa. Le aplaudieron. Pero si, Ro, están ahí todos los del público para ganar confianza. Es lo que quieren construir una vez más. Están aplaudiendo y diciendo, claro que sí, es lo que justamente queremos. O sea, es un accidente. No es un accidente, es parte de esto. También platicaron de las CBDCs y de cómo van a saber dónde te gastas todo tu dinero, cuánta carne comes, a dónde viajas, cuánto estás contaminando, etc. Y esto es algo que hemos platicado mil veces. Yo sé que la gente lo cree, Ro, que de verdad les van a mandar un cheque con sus CBDCs o una criptocartera de la nada y van a tener, güey, pues vas a tener que cambiar tu dinero normal por CBDCs. Entonces, simplemente están cambiando bases de datos en tus bancos, carnal. Exacto. Es lo único que están haciendo. Esto ya nos la atoraron. Ya la tienen, ya la tienen, exacto. Ajá. Una cosa que el tío Klaus Schwab repite todo el tiempo y que la gente todavía no se da cuenta de esto, es que tienen modelos que les ayudan a predecir qué va a pasar y cómo va a reaccionar la gente a cosas. Y ahí es donde, pues todas las cosas locas que dicen, la gente no lo cree, pero, tío, te están diciendo lo que van a hacer, tienen modelos que predicen los resultados de las cosas que van a hacer, hay que poner atención a lo que estos locos están intentando hacer, güey. Y es algo completamente loquísimo. ¿Qué más se habló? ¿Eran esos? Si yo había hecho hasta un video de los temas principales. Eso ha sido, o sea, los puntos más importantes que yo me he llevado ha sido lo que ya platicamos. O sea, al final del día es, te están poniendo su plan, cómo quieren manejar el tema de comida, todo el tema de, o sea, el ecosistema y cómo estamos matando todo, supuestamente, es como, bueno, ya. O sea, todo esto que fue justamente lo que mi ley llegó a decir que todo esto está en contra de. Entonces fue de, ok, muy bien. ¿Qué fue lo que te acordaste? Que también hablan de la nueva pandemia, el peligro de la nueva pandemia. Y ahora, hijo de su puta madre, Bill Gates habla de las nuevas maneras de inyectar a la gente con parchecitos. ¿Has visto eso? No, pero obviamente. O sea, ya es. Pero, güey, o sea, no tienes que buscar como páginas de teoría de conspiración. Bill Gates te lo está diciendo. En el foro de Davos están hablándote de las nuevas pandemias y todas las consecuencias que vienen. Y ahí mismo te están diciendo, nosotros sabemos qué va a pasar porque podemos predecir el futuro con estos modelos. Es como la tomada de pelo más grande de todo el mundo. ¿Por qué tienen que...? A ver, ¿por qué están reconstruyendo confianza con el mundo? ¿Por qué no? Porque ya la perdieron por completo, güey. O sea, toda la gente... ¿Pero por qué? O sea, todas las consecuencias que hemos visto a través de COVID y cómo se manejó. O sea, gracias a eso hemos perdido la confianza en los líderes alrededor del mundo. Y claramente, por eso su slogan, reconstruyendo confianza. Tenemos que volver a ganar la confianza de la gente para volverlos a hacer lo que nosotros queramos. Es básicamente lo que están diciendo. A mí lo más loco de todo esto es que admiten que pues, güey, ya nos cacharon con todas las mamadas que les estábamos haciendo. Entonces, tenemos... Y en voz alta. Es que esto es... Esto es el chiste más grande del mundo, güey. Es como... Nadie te lo puede creer porque es tan tonto. Te están diciendo enfrente de ti, ay, bueno, ya, güey, los intentamos hacer todo esto, pero pues, ya nos cacharon. Entonces, queremos ganar su confianza. No es como queremos que la verdad salga acerca de lo que decimos y lo que hacemos de esto. No, no, no. Queremos recobrar la confianza de todos aquellos que se dieron cuenta que nos los estábamos follando de principio a fin. O sea, en sí es una locura. ¿Estás de acuerdo? Que tengan los huevos de decir eso. Totalmente. Ah, Davos, Davos, Davos. Pero, de verdad, qué locura que te digan todo lo que va a pasar y lo que van a hacer, güey. Entonces, mínimo tenemos eso. Vayan a ver qué está diciendo Davos, malditos socialistas de mierda, globalistas. ¿Y a qué se refiere con eso las ayuditas de gobierno? Pues, a fin de cuentas, y dime si estoy mal, y ahora vamos a pasar a platicar de datos económicos como los despidos y todo esto, pero antes de eso, quiero llegar a este punto. Todos creemos, de verdad, y esto es la cosa más loca del mundo, que la Reserva Federal y los bancos centrales alrededor del mundo están intentando arreglar la economía y arreglando un problema que ellos no tenían idea de qué iba a pasar. Ellos crearon inflación. Ellos dejaron que corriera. De ahí, ellos subieron tipos y recortaron préstamos. Y de ahí, ellos están bajando tipos a cierto punto que permite que la gente con más poder adquisitivo pueda seguir creciendo. Efectivamente, lo que están haciendo es una aceleración de transferencia de riqueza, quitándole todo a la clase media y pasándole a los pocos que tienen bienes. Es una realidad gigantesca que estamos viviendo. Y el hecho que la gente crea que están arreglando la economía es la cosa más tonta del mundo. La cosa más tonta del mundo. Entonces, no hay nada aquí que nos estén dando por tu propio bien. Eso es palo. Y el hecho que creamos y estemos esperando a que esto mejore como creemos que va a mejorar, les tengo muy malas noticias. No va a pasar. No va a pasar. Va completamente al revés. La jugada es colártela al revés. Porque ahora todo el mundo piensa que, bueno, pues los precios de todo van a bajar, los precios de las casas van a bajar, el precio de los coches van a bajar. Se acabó. Estás aquí, ya llegaste. Tu doble pico de inflación se viene. Porque todos creemos y ponemos. Y ahora, tú eres partidario de que no van a bajar los tipos en esta junta del PED. Yo soy partidario de que sí los van a bajar. ¿Por qué? Porque la idea es otra segunda ola de inflación, porque es lo peor para la clase media. Porque si crees que están deteniendo eso porque en verdad están intentando ayudar a clase media y mantener la inflación, los ricos están haciendo más ricos. Es sencillo. Entonces, vamos a ver un segundo putazo de inflación al alza. Esa es mi apuesta. Y mi primera mordida DCAing es el McLaren que me acabo de comprar, güey. Porque los coches de lujo van a volver a subir una vez más. Es lo que yo pienso. Puede que esté muy mal, pero puede que no. Igual nos dirá el mercado. Pero ahora dime, cuéntame de los despidos, hablando de esta economía tan potente y fuerte que tenemos y todo excelente. Solo en las primeras dos semanas del año, y esto quiero recalcar, en dos semanas, 46 empresas de tecnología públicas ya anunciaron despidos por un total de 7,500 personas. Eso no es un buen comienzo. O sea, obviamente todavía falta para llegar a lo que fue el año pasado, que fueron 263,000 personas. Pero estamos hablando de solo dos semanas. Eso ya está superando. Si este ritmo se continúa, ya superamos los despidos que hubieron el año pasado y era despido récord. O sea, los bancos están anunciando más despidos, específicamente Citibank, obviamente, con cerca de 20,000 nuevos despidos que están ya planeando. Pero estamos viendo despidos por todos lados. Amazon, Google. O sea, absolutamente todas las empresas de tecnología están reduciendo su personal y están enfocándose en eficiencia, en utilizar inteligencia artificial para volver más eficientes a sus equipos. Estamos viendo ya esa transición de empresas con muchas personas a empresas con menos personas. Eso está pasando ahorita. Y de nuevo, nos cuentan, ¿no?, que es porque las empresas tienen que recortar por todos los excesos de COVID. No, es porque existe una herramienta de no mames que se llama inteligencia artificial que venden siete empresas que les decimos las siete magníficas en paquetes diferentes y también hay una que otra más que se cuela por ahí como Oracle, etc., vendiendo estos paquetes de tecnología como IBM a estas empresas que les permite hacer que menos gente tenga trabajo. Y de nuevo, lo que no quieren es soltártelo todo de putazo. Es poco a poco a poco, aunque ustedes no lo crean, pudieran hacerlo de putazo. Porque, una vez más, lo que creemos nosotros que es inteligencia artificial como Char GPT-4, ¿no?, ¡oh, potente! Estos güeyes pueden predecir el maldito futuro con las mierdas que tienen. Y, Carl, y una vez más, ¿creen que estoy mamando? Busquen a Klaus Schwab diciéndolo. Sí, sí. No, está más que claro. Y no nada más es él diciéndolo, son todos, o sea... Y más cuando ves a... A mí es muy donosca hablando cuando él habla de inteligencia artificial y dice las capacidades que ya tienen y por qué le da miedo y por qué él quiere tener control de poder decir, Nel, eso no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado cómo desarrollamos esto y es justo lo que estás diciendo. Tiene que ser paulatino, poco a poco. Porque si te la dejan ir de lleno, adivina qué. Hay caos, revoluciones, o sea, ¿cómo se llama? Civil unrest, o sea... Que la gente esté completamente picada. Empiezas a ver ese comportamiento agresivo de la civilización, y eso es lo que quieren evitar, es, hey, poco a poco vamos a hacer esta transición hasta que la gente ya no aguante más. Y entonces ahí sí de lleno. Estira la liga, carnal. Se llama estira la liga. ¿Y cómo puedes estirar la liga? Y esto es porque mi tesis de inflación va perfectamente con esto. Porque si quieres estirar la liga, vas a tener que seguir teniendo ganancias, vendiendo menos porque hay menos gente empleada, poco a poco estás bajando el ritmo económico de la clase media, etcétera. ¿Cómo lo puedes mantener? Con precios elevados. Con otro pico de inflación, con el repunto de inflación. No es nuestra culpa, güey. O sea, ¿qué le queremos hacer? La gente ya está en una mala situación. Deja que te rebelen, porque nos van a revelar entre ahorita y la Junta del Fed un dato que sea como, uh, por eso vamos a tener que bajar, porque van a tener que buscar una justificación para ello. Entonces van a darnos un dato, algo que saquen del culo para decirnos por qué van a tener que bajar los tipos. No, porque todo el mundo pensaría que, pues, güey, ¿quieres crear inflación otra vez? No. Y lo más padre de todo esto es que te dicen al principio, lo que no queremos es que pase lo de los 80. Es lo único que quieres, hijo de puta. Y también la otra cosa que pasa es cuando en los 80, 70, 80 pasa eso, es porque el dinero creció en masa monetaria brutalmente. ¿Estás de acuerdo? Porque fuimos el patrón oro de uno a uno y ¡pum! ¿Y qué pasa? Sube, baja, sube, baja, sube, baja la inflación. Porque tienes que acomodar a todas las dinámicas que existen económicamente, hablando de diferentes negocios, de cuánto dinero puede tener, bla, 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 para que llegue todo normal y se estabilice. Si volvemos a hacer justamente lo que habíamos hecho en ese entonces, acelerar el crecimiento de la masa monetaria exponencialmente, y seguimos, porque aunque no crean, cada préstamo es dinero que se está creando de la nada que cuando lo crean en un banco. Entonces, como seguimos creando y ajustando la nueva masa monetaria, vas a tener el mismo pico que tuviste, el subidón, el bajadón, y vas a tener ahora otro subidón y luego vas a tener otro bajadón. Es parte de, simplemente, no es como que lo puedan ajustar a la primera y cachar al toro con el primer riatazo que le tiran, ¿no? Entonces, ojo, ojo, ojo ahí con estos datos. Hablemos, por cierto, del nuevo rey de la selva. ¿Quién es el nuevo rey de la selva y por qué? Felicidades a Satya Nadella porque acaba de llevar a Microsoft a ser la empresa más valiosa del mundo. Es una locura solo pensar la distancia que Apple le llevaba a Microsoft en los últimos años y como ahora los ha sobrepasado, se lo puedes atribuir a la inteligencia artificial, pero mucho de esto viene más allá de todo. El enfoque de Satya en la nube, en su programa de Azure, en empresas más que en consumidores específicos. O sea, todo lo que ha hecho realmente Satya Nadella le ha dado la vuelta a Microsoft de una manera increíble. O sea, él asumió el mando, nada más para dar un poco de recap, en el 2014 y ahí te va cómo estaban las cosas en ese entonces. Apple valía 475 mil millones de dólares. Tim Cook ya era director general porque Steve Jobs murió en el 2011. Microsoft en ese entonces valía 350 mil millones de dólares y acababa de dejar el mando Steve Ballmer. Es donde entró abajo de él. Bajo la tura de la Satya, Microsoft ha crecido solamente un pequeño 830% en 10 años. Nada mal. Nada mal. Su enfoque en servicios, como decía, en vez de hardware, la secreta del éxito, como él lo llama, dice, nuestra puesta a la nube, a los servicios, a lo que realmente sabemos hacer mejor que nadie, es lo que nos ha llevado nuevamente a ser la empresa líder en tecnología. O sea, nada más entre Apple y Microsoft, quiero decir, porque justo al principio decíamos cómo los índices parece que no están sufriendo nada, pues no. Solamente Apple y Microsoft representan 14% del S&P 500 y 18% del Nasdaq. Son nada más dos empresas de 500 y representan 14%. Es una locura. Pero bueno, en el último año nada más, Microsoft ha ganado 62% en valor y Apple 37%, gracias a que fue la recuperación del 2022 y lo que quieras, pero es muchísimo. O sea, y Microsoft finalmente son los líderes indiscutibles el día de hoy porque Apple, por más de que quieras pensar que puede seguir creciendo y lo que quieras, tienen muchos más problemas que enfrentar y muchos más problemas que resolver que los que tiene Microsoft el día de hoy. Sí, completamente. Pero sí, qué gran trabajo ha hecho y eso, eso es la única cosa porque Microsoft no tiene la tienda donde son socios de todo el mundo por 30% de todas las empresas, pero necesitas, si cada empresa es una casa, necesitas donde poner el terreno de tu casa en Internet y eso es lo que ellos tienen, son dueños de todo el terreno en Internet y es lo que han estado vendiendo muy bien y también, ¿quién quiere comprar hardware de Microsoft? Por el amor de Dios, no pudieron ni copiar el maldito iPod, ¿te acuerdas del sur de mierda que se trababa todo el tiempo? No podía. Era una ridiculez, entonces, también, con las tabletas que compiten con el iPad, no, te compras un iPad 100 de 100, pero aquí le encontró Satya perfectamente en dónde meterse y muy, 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 muy bien jugado. Sí, totalmente. vayamos a la inestabilidad del Medio Oriente. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Nada, ¿no? Nada, nada más, pero se ha intensificado mucho esta última semana, honestamente, mucho más de lo normal porque sabemos que el Medio Oriente en general es una zona de mucho conflicto entre los mismos países, o sea, olvídate nada más de Hamas, Israel y ese conflicto que lleva miles de años, o sea, que es la triste realidad y más desde 1945, pero quitando eso, los demás países árabes también pelean entre ellos muchísimo, o sea, hemos estado viendo justo la guerra entre Arabia y Yemen por cuánto tiempo los últimos años, o sea, Irán y Saudi siempre peleando por OPEP, por la OPEP, o sea, hay demasiado conflicto ahí mismo y justamente la guerra entre Israel y Hamas digamos que detonado los mismos conflictos internos entre los demás porque tienen que tomar un bando y todo el mundo se quiere unificar y están empezando, pero justamente esta semana pasada vimos a Estados Unidos y el Reino Unido literal declarar la guerra a los Judis de Yemen que son los que han estado atacando todos los buques de transporte que van pasando por el Mar Rojo pero o sea, con todo y esto después Irán bombardeó Irak cerca del consulado americano también bombardeó Siria ahora están bombardeando Pakistán Pakistán ya regresó los bombardeos ya respondió o sea, en general estamos viendo una inestabilidad más grande de lo que habíamos estado viendo antes y esto está preocupando mucho a los inversionistas empezamos a ver el petróleo nuevamente repuntar porque claramente un conflicto más grande en el Medio Oriente sí puede llevar los precios de energía a nuevos picos y es algo que todo el mundo quiere evitar honestamente sí no pinta tan bien la cosa digamos pero lo interesante es que ahora ni siquiera declararon como una guerra oficial es de oye, por cierto bombardeamos estos países ¡ah, qué chido! gracias y como y como no hay como una declaración de guerra oficial todo el mundo está de ah, no hay pedo a ver, ojalá y no declaren la guerra ¿no? pero que sigan bombardeando estos lugares ¿qué creen que es una guerra? es justamente lo que estamos viviendo pero es lo que platicamos siempre el sistema necesita más de ese delicioso dinero traído al presente para poder hacer todo eso y cómo lo hacen con estas deliciosas guerras que nadie ni siquiera pela un ojo y puede tirarle toda la historia que quiera para justificarla los judíos no, es que nos atacaron los de palestinos es que están destruyendo toda nuestra ciudad los hutis es que estás matando a toda la gente en gas todo el mundo tiene una gran excusa y te la pueden vender como quieras pero lo que están haciendo literalmente es dinero sobre dinero sobre dinero usando ciudadanos para que ellos se la pelen muriendo de izquierda a derecha y eso es lo que estamos viviendo en este momento y aparte la necesidad de seguir imprimiendo dinero llenando el sistema de liquidez que es mientras más tiempo pasa más grande se vuelve el problema y más de este tipo de conflictos vamos a tener que seguir aguantando porque te digo algo déjame te pregunto esto ¿tú crees que el gobierno americano y los gobiernos globales o los bancos centrales están haciendo un esfuerzo para controlar la deuda que tienen? ¿o la están siguiendo incrementando a paso acelerado? Al revés ¿no viste como hasta Janet Yellen estuvo aplaudiéndole el gasto de gobierno de Biden diciendo es que si no hubiera gastado tanto no hubiéramos tenido crecimiento ¿estás bromeándome? o sea ella pensé que era un economista de alto calibre está literalmente ¿de qué me estás hablando? pero lo que pasa es que lo es lo que te está lo que lo que está haciendo es haciéndote así en la jeta para que sientas que ya no puedes hacer nada y que nos la peleemos güey porque te está diciendo literalmente te está diciendo gracias a que Biden gastó más gasto artificial de gobierno la economía creció no creció el gobierno creció y el gasto de gobierno creció eso nuestra deuda creció la economía real no creció porque la inflación es más alta que el crecimiento real del país en PIB o sea toda la narrativa que nos están dando es una mentira completa pero el hecho de que se tiren flores entre ellos diciendo no es que si no fue a poder no estaríamos en donde estamos es como ya de verdad de verdad para mí ya son maestros güey maestros 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 a todo lo que hacen estos güeyes vayamos a los reportes de ingresos güey empezamos con los bancos el resumen banquero si aquí lo voy a dividir en dos los ganadores y los perdedores porque hay de los dos honestamente y si hubo bastantes más perdedores que ganadores en este último año pero los bancos siguen siendo bien o sea en el año 2023 vimos la crisis bancaria más cercana a una catástrofe real después del 2008 pero pues al final no pasó nada solo absorbieron ciertos banquitos y listo porque el más grande ganador obviamente fue JP Morgan que acabó absorbiendo First Republic Bank sus ingresos increíblemente cayeron 15% comparados con el último trimestre del año anterior pero igual están arriba 32% anualizado ¿qué te dice eso? que la absorción de First Republic Bank fue una ganancia gigantesca en esto tuvieron utilidades de 49.600 millones de dólares en un año y aquí es donde te das cuenta Jamie Dimon el dueño de la Fed porque absorbió esos bancos y que es lo que estaba buscando es de uy el misterio es que es un crack y aquí está toda la gente diciéndole a Jamie Dimon que no entiende Bitcoin que agarre un librito y que lo lea si no sabe no sabe lo que está haciendo si de ahí Goldman Sachs fue el otro ganador y por qué porque en el último trimestre del año tuvieron o sea no sé si suerte si fueron ellos o lo que sea pero el rally de fin de año que vimos literalmente trajo a Goldman Sachs a uno de sus trimestres récord sus utilidades crecieron 51% comparados con el año pasado y sus ingresos solamente 7% arriba ¿qué te dice eso? son más eficientes tienen menos personas están realmente haciendo más dinero de lo que hacían antes con los mismos ingresos eso está más que claro con todo y que todas las fusiones adquisiciones y demás que fue la noticia general de todos los perdedores que si en ellas como banca de inversión estamos muy mal o sea no estamos viendo nada se está reactivando supuestamente casi todos te decían sí ya estamos empezando a ver más movimiento y lo que sea pero en general no 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 ok ¿cuál sigue? los perdedores de ahí pasamos al perdedor número uno que fue Citibank representaron una pérdida de mil ochocientos millones de dólares en el trimestre y anunciaron más recortes de personal como dije hace rato veinte mil personas tuvieron ingresos anuales fueron treinta y ocho por ciento menos que el año anterior o sea es una pena realmente ver a Citibank un banco tan gigante tener tantos problemas y Jane Fraser su director general no entiendo qué más está haciendo quiere darle la vuelta quiere hacer cosas pero todo lo que está haciendo es error tras error tras error están pagando multas por diestra y siniestra todo están haciendo mal no sé qué más vayan a poder hacer para poder darle la vuelta pero Citibank honestamente muy mal ¿cuál sigue? Bank of America ellos sus ingresos de cuarto trimestre también una catástrofe cayeron cincuenta y seis por ciento comparados al año anterior ingresos totales cayeron solo diez por ciento pero sus ingresos de último trimestre fue tan malo que realmente están repensando su forma en la que están operando las tarjetas de crédito sus cuentas de depósito y demás porque al parecer ya las tasas altas que estaban intentando empezarle a pagar a sus clientes les está costando demasiado entonces los van a dejar de pagar increíble ¡ajá! ¡cracks! ¡cracks! como de claro ¿por qué no? el banco siempre gana claro exacto Morgan Stanley otro este es un banco de inversión que también reportaron ingresos que están creciendo pero pérdidas a final del día gracias a un cobro de casi 500 millones de dólares por multas que recibieron obviamente por todos los los insider trading que hacen presentaron proyecciones bajas para este año dicen ¡hey! si estamos viendo un repunte en nuestra banca de inversión pero realmente no es lo suficiente creo que vamos a seguir perdiendo dinero y listo y por último Charles Schwab sus depósitos les están costando mucho al igual que a Bank of America les está comiendo sus ingresos las tasas de interés cambiantes y sus ingresos cayeron 47% comparados al año anterior lo cual es muchísimo 47% no ¡ay! si si durísimo ese es el último ¿no? es el último o sea nada más lo que es básicamente como el resumen de todos es la noticia en común fue nuestros sectores de banca de inversión está muerto si estamos viendo que muchas empresas están empezando a pensar una oferta inicial están queriendo ver nos están contratando para poder hacer análisis de fusiones adquisiciones y así pero honestamente estamos viendo que no nada más el Fed con si es que bajan las tasas o no lo que están viendo es que el FTC con Lina Khan está dañando muchísimo siquiera la voluntad de las empresas de querer comprar otra y ahorita van a ver por qué cuando hablemos de Spirit pero honestamente es increíble cómo están bloqueando todo tipo de fusiones adquisiciones es algo que no veíamos hace mucho tiempo quién sabe qué se traigan entre manos pero también ya veremos claramente es quiénes son amigos de quién y quién le pagó a quién y ahí es donde acaba todo porque ahorita también vamos a platicar de eso pero antes tenemos que platicar de Taiwan Semiconductor Company y sus resultados increíbles increíbles pero ciertos o sea superaron expectativas de ingresos y no solo reafirmaron expectativas para el año que viene sino que las elevaron dijeron estamos esperando ver un crecimiento de 20% anual lo cual es una locura para el tamaño de empresas que ya son dijeron que van a incrementar su gasto operativo para crecer su producción de manera importante pero no todos son buenas noticias también dijeron que hay nuevos retrasos en su planta de microchips en Arizona en general pero el tono que dieron fue bastante bastante bueno lo cual hizo que el día de hoy el Nasdaq subiera en general todas las empresas de microchips subieron todos fue de ok ya catástrofe advertida ya no pasa nada pero los riesgos siguen siendo latentes o sea la nueva presidenta en Taiwán porque hubieron elecciones justamente este fin de semana pasado el partido democrático progresivo ganó por tercera vez consecutiva exacto y China ya está poniéndose más agresivo con la integración de Taiwán así que el riesgo está bastante fuerte y específicamente esa empresa es la que más en riesgo está porque es lo que quiere China al final del día sí honestamente ya lo de Taiwán y todo eso yo no me la creo para nada carnal para nada lo peor que puede pasar en Taiwán es lo que hicieron en Hong Kong que tienen al títere y el títere dice pues vamos a hacer lo que nos diga China y ya fue lo que hicieron en ajá pero eso esperando esta y yo sé es lo que nos cuentan que Estados Unidos va a volar no sé qué la fábrica si es que se meten y no sé qué a eso no me refiero me refiero que si sí pasa eso y ponen el títere y hace lo que China diga y todo eso las restricciones de tecnología que pondría China en contra de Estados Unidos en retaliación a las que nosotros le hemos puesto a China literalmente haría que Taiwán Semiconductor Manufacturing Company no pudiera exportar los microchips porque recuerda es uno de los productores más importantes de NVIDIA o sea los microchips de NVIDIA los produce Taiwán Semiconductor Manufacturing Company cuando empezamos a platicar de que el mundo se estaba separando dijimos es ilógico que China y Estados Unidos quieran separarse porque pues güey se compran y se venden entre ellos pero de cierta forma no dirás que muy ordenadamente lo han hecho poco a poco paso a paso cosa a cosa es donde donde yo personalmente veo donde yo veo que hay como una alianza de cierta forma el gobierno entre vamos a hacer esto vamos a separar esto de esta forma y lo vamos a hacer por esto 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 lo que quieras pero así es como va a funcionar yo creo que van poco a poco y esto es algo que cuando te acuerdas que le habíamos platicado a nuestro cuate que nos dijo no se iban a invadir Rusia Ucrania y todo esto cuando la última vez que yo había hablado con él de Taiwán dijo eso es nada o sea no le interesa para nada a eso que están contando todo el mundo eso no nos interesa para nada y a mí me voló la cabeza porque yo juraba que China estaba obsesionada con Taiwán y con esto de la fábrica pero yo personalmente ya creo que es porque también piénsalo viene Xi Jinping y viene a California y hasta le limpiamos a San Francisco que no lo hacemos ni por nuestro presidente y llevamos a a la gente que está en Davos pero de nuestro país a Mark Zuckerberg a Elon Musk a Tesla a todas las a Satya Nadella llevamos a todos los güeyes más cabrones también pues por qué lo haríamos si no hubiera por ahí algo de medio entre todos ellos y es donde me estoy perdiendo un poco la bueno no me estoy perdiendo estoy dejando un poco la narrativa esa de que China contra Estados Unidos solamente lo están usando como cuando nos dicen que va a haber una guerra nuclear y que Vladimir Putin la va a usar o como el virus nuevo que nos va a atacar a todos es más como palo es lo que yo siento personalmente pero hablando de China hablemos de Hertz vendiendo sus coches eléctricos no tiene nada que ver con China pero China vende un chingo de coches eléctricos si Hertz anunció que estaba poniendo a la venta 20 mil coches eléctricos que había comprado hace solo dos años de Tesla bueno no nada más de Tesla pero 20 mil de los 50 mil coches que tienen la flotilla completa que tenían 50 mil de lo cual 35 mil de ellos son Teslas pero solo es una tercera parte de lo que se ven comprometidos de comprar para finales del 2023 supuestamente y no lo lograron o sea claramente no llegaron ahora van a vender 40% de todos sus coches eléctricos y dirías bueno ¿por qué este cambio de sentido? cuando fue lo que realmente ayudó a su acción a llegar a esos niveles donde estaba es lo que la gente se le olvida exacto es lo que realmente le dio ese empuje a la acción de Hertz pero lo que están diciendo es que la razón es porque el cambiar se quieren enfocar en los coches de gasolina dicen los costos de mantenimiento de los coches eléctricos no son correctos nuestra propia infraestructura no está preparada para recibir tantos coches eléctricos no todas nuestras estaciones de Hertz tienen para poder cargar los suficientes coches bla 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 y si el gasto de hacer todo ese cambio es mayor a solo venderlos tomar esa pérdida y listo la venta de los coches les va a costar como 245 millones de coches de dólares por cierto en deuda real digo en pérdida real monetaria que van a tener que tomar ahorita lo cual obviamente aumentó tanto gracias a los bajo a las bajas de precio que ha hecho Tesla recientemente pero bueno es una interesante oportunidad para la gente que quiera comprar un coche usado eléctrico directamente de Hertz completamente completamente y aparte un Tesla o sea no te estás comprando una de las mierdas que no tienen infraestructura ni nada de eso estás comprando un coche serio un Tesla es como yo lo veo como una gran oferta para el mercado en este momento y yo creo que Tesla lo está castigando en este momento esta noticia porque Tesla está a 50% abajo de su precio más alto cuando las magníficas están reventando dime es porque la demanda en general es la narrativa que la demanda de los coches eléctricos va a la baja esta noticia claramente afectó también negativamente a Tesla y todas las demás empresas hasta VYG también va a la baja es algo increíble ver que con todo y que van continuando o sea superando récords cada trimestre siguen yendo a la baja Rivian ahorita tocó 1550 y lo sé porque tenía una orden de compra ahí choncha y entró delicioso y estoy esperando por favor que baje más para tirar toda la casa en esa madre wey ¿por qué? porque si llegan a bajar los intereses que de nuevo ya lo estamos viendo en diferentes marcas de coches lo estamos viendo en diferentes escenarios en diferentes cosas si en verdad llegan en marzo a bajar los tipos toda la industria de los coches va a volver a subir como puta espuma una vez más sobre todo la de los coches nuevos y yo creo que esto pudo haber sido como el piso local puede que bajen un poco más no tengo Tesla lo tengo puede que llegue a tocar 188 dólares ¿no? 188, 87 y a Rivian lo tengo que podría en el peor escenario que sería mi sueño mojado tocar 9 dólares o 11 dólares la acción ¿que es que baje de 10? no creo porque ya cuando me pongo de uy puede llegar hasta aquí abajo nunca llega hasta ahí abajo por eso tienes que hacer un maldito DCA y entrar parte por parte y mientras más baje más grande tiene que ser la posición entonces lo que estoy haciendo ahorita pero yo creo que está en un punto muy interesante como cuando llegamos al pico a los 20 y tantos dólares que dije ok ahora no hay ni nada nuevo y bueno que vaya a salir para estas empresas ahora se ve al revés ahora ya tienen mucho que ganar y con todo lo que sigue para adelante y cómo crecer entonces esa mínimo es mi manera de verlo y la acción de Hertz ni se diga porque ellos están abajo 18% en el mes y 50% abajo en un año al año sí o sea eso claro pero es que Hertz también wey Hertz estaba en bancarrota te acuerdas que usaron esta técnica para poder salirse de eso crear buzz y todo esto y a cierto punto pues tienes que también tirarle la mala narrativa a los eléctricos que también platicamos van a crear una narrativa negativísima para los coches eléctricos está aquí estamos pasando estamos nadando entre la mierda en este momento porque no lograron sus números de producción no lograron sus economías de escala están perdiendo dinero por cada coche que hacen o sea al final ya tienen que tirarle mierda porque no tienen de otra claro porque Ford y todos ellos se la pelaron GM Stellantis no pudieron entonces tienen que hacer algo para ver si pueden detener a Tesla han intentado todo el tiempo se les salió de las manos ya es muy tarde y también a Rivian que son potentes pero bueno pero bueno platiquemos de que como no hay trato para la peor aerolínea del mundo nos bendijeron nos bendicieron como se dice el día de hoy con esa noticia si literal porque un juez al cual obviamente no billetearon lo suficiente juzgó esta semana que JetBlue no podía comprar Spirit Airlines porque dañarían la competencia y las opciones de bajo costo para los consumidores con todo y esta fusión hubiera sido la quinta aerolínea más grande no llegaban a ser más grandes ni que Delta ni American ni United o Southwest pero eso no importa porque el juez no quiere quitarle las opciones a la gente que según él por esto iba a forzar a las aerolíneas a subir el precio porque según él dijo JetBlue va a volver a hacer todos los aviones de Spirit JetBlue y les va a subir el precio y está quitándole opciones de bajo costo a la gente que menos dinero tiene es de ah sí pues adivina qué porque inmediatamente las acciones de Spirit se fueron al suelo cayeron más de 60% el día de hoy cayeron otro 25% en esta semana ya perdieron como 75% en una semana y qué va a acabar pasando Spirit va a quebrar va a haber menos opciones para los clientes JetBlue se perdió la oportunidad de crecer y poder competir con los otros en precio y darle mejores opciones a la gente crecer su presencia en terminales nacionales internacionales lo que quieras pero felicidades al juez porque es una victoria más para las aerolíneas grandes que seguramente fueron los que lo billetearon bien obviamente este porque es justo eso es increíble es increíble porque si su racionalización es errónea porque los 12 mil empleados de Spirit ahora qué se van a quedar sin chamba pero su racionalización no es errónea carnal su racionalización es corrupta él está vendiendo que quiere que la gente tenga acceso a más justamente está haciendo lo contrario que está diciendo que es lo cabrón quiero que más gente pueda subirse a más aviones baratos pero qué estamos haciendo como gobierno en Estados Unidos para asegurarnos que los boletos solamente sigan subiendo de precio o estamos volando inmigrantes exacto o sea donde no hay donde no está lleno el avión mandamos inmigrantes lleno en el avión y el gobierno paga por todos o sea te están está esto esto tiene que ser la esta lo siento esta simulación tiene que ser de comedia güey tiene que no hay manera no hay manera que esto sea como serio ya sabes tiene que ser media grande esta payasada güey pero sí qué bueno y lo que sí nos da es un vistazo a lo que va a pasar con esa fusión posible de Hawaii New Orleans y Alaska o sea por si tenías duda de que iban a poderse unificar ellos olvídate ni de chiste no están buscando acuérdate las aerolíneas son rescatadas por el gobierno sí o no exacto eso quiere decir cada crisis y las grandes eso quiere decir que las aerolíneas grandes están mega metidas en el gobierno y el gobierno tiene y la gente en el gobierno tiene una gran parte de interés en que estas aerolíneas sigan rompiéndola y cómo lo pueden hacer pues asegurándose que no haya mejores opciones más baratas porque no es lo que están buscando por más que les digan y también haciendo que pues llenando los vuelos de tus otras aerolíneas con güey si no hay suficientes personas que quieran pagar el boleto no hay pedo podemos meter a Juan a Ahmed a todos y a todo el mundo en este puto avión y vámonos güey lo pagamos todos de una lo increíble JetBlue también abajo casi 9% en la semana pero ¿sabes quién está arriba? American Airlines Delta United pero qué sorpresa qué locura nunca lo hubiera visto venir ¿no? es de por el amor de Dios por el amor de Dios bueno pues ahí está de aquí pasemos al Crypto Update pero no vamos a hablar de precios vamos a dejar que el buen Deluxe nos dé ese análisis empecemos con el ETF de Bitcoin Raw ¿dónde quieres empezar con esto? porque acaban de salir pasemos por los números del día 1 porque eso es interesante el volumen total fueron 4600 millones de dólares en ETFs en un debut de un sector de ETFs que si es un récord se lo vamos a dar si es un récord pero el ganador indiscutible fue Grayscale el segundo lugar fue BlackRock y el tercero Fidelity 700 mil inversionistas individuales lo cual si es bastante porque es más o menos como dos veces la cantidad de personas que tendrían el QQQ en un día que es el índice del Nasdaq digamos del Nasdaq 100 ya van más a una semana de que pasó ya van más de 10 mil millones de dólares en volumen al día de hoy el 90% de todo ese volumen se va en solo estos 3 ETFs que mencioné de Grayscale BlackRock y Fidelity pero el precio de Bitcoin no ha cambiado en lo absoluto al revés ha ido a la baja y quienes también van a la baja pues todos los subsecuentes los mineros de Bitcoin Coinbase que iba a ser el supuestamente que iba a tener control de todos esos Bitcoins al final del día todos esos beneficios que se estaban especulando y por lo cual subieron tanto estas empresas pues no se están consolidando para nada sí y lo que es más o menos y lo que la gente está intentando justificar es esto mamate esta wey ¿estás listo? ¿estás listo? están diciendo la razón por la que está bajando el precio es porque están liquidando a Grayscale y dicen ok la gente que espérame la gente que tiene GBTC está liquidando entonces están liquidando por dólares pero entonces ok están liquidando sí y eso quiere decir que tienen que mandar los Bitcoins que están liquidando a Coinbase entonces están mandando un chingo de Bitcoins a Coinbase ¿no? es de ok pero si lo están liquidando alguien lo tiene que estar comprando esto es número uno ¿no? o sea no estás vendiéndole a nadie y se queda nadie con tu activo exacto entonces es número uno y dos esto quiere decir que pueden comprar y vender fuera del sistema de Bitcoin una cantidad brutal de dinero y no afectar al precio ¿qué otra cosa hace lo mismo Ro? ¿el oro? ¿el oro lleva décadas? ¿y la plata? ¿también haciendo esto por mucho tiempo? décadas ajá ok pues eso es lo que la gente se niega a creer todavía en verdad ¿ven los inflows? los inflows son gigantes están diciendo los ETFs el top 10 de los ETFs más comprados tiene los 3 de Bitcoin en el top 5 ok ¿dónde está el precio moviéndose? no es que entre ellos están ahorita corrigiendo todo este movimiento y entre ellos están comprando y vendiendo exacto exacto entre ellos están comprando y vendiendo y el precio no cambia porque esa oferta y demanda está en otro lugar no está tal cual y es lo que simplemente la gente no quiso escuchar desde el principio y ahora una vez más Ro no te estoy diciendo que no vaya a volver a subir no te estoy diciendo que vaya a bajar no te estoy diciendo que se va a ir a cero no te estoy diciendo que se va a ir a cien mil simplemente ahora está en el control de estos tíos y estos tíos van a hacer lo que quieran en la agenda que quieran cuando ellos quieran que suba que sí que ellos que baje perfectamente y lo pueden hacer adivina cómo con papel esto es algo que la gente no comprende tengo dos bitcoins ¿no? y tengo dos ETFs listos acá lo que tú Rodrigo puedes ver en la cadena son mis bitcoins pero yo tengo dos de estos contratos listos aquí ¿no? mis dos ETFs pero güey ¿qué me detiene a decir que tengo 27 de esos contratos y vendo esos contratos sin tener el bitcoin? y yo sé la gente va a decir pero Alejandro se va a notar pero ¿cómo sabes que hay 27 pendejos que compraron 27 bitcoins? entras de nuevo en los dark pools como lo hacen con todas las cosas es lo que no entienden sí puede que tengan estos dos bitcoin y que te hayan vendido la idea de que vendieron y movieron estos dos bitcoins pero hay 27 de esos papeles y no hay forma de que sepas que hay 27 de esos papeles y mi cosa favorita en el mundo es esta la gente que cree que Wall Street por alguna razón con bitcoin es ética pero con todo lo demás son unos manipuladores pero con exacto con todo todo menos bitcoin con bitcoin no van a no van a generar ese tipo de cosas es imposible en el librito dice que no también otra cosa favorita de las cosas que me comentan en twitter les puse tengo un screenshot ro de alguien con lo que estábamos platicando cuando estábamos entre todo lo de crear un exchange y que no donde en febrero creo que es febrero 15 o febrero 20 algo así del 2023 cuando el precio estaba en el piso me dice todos los bancos los bancos más grandes están forrándose de esto de bitcoin y de ethereum bla 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 y me sigue contando otras cosas de esto y yo digo tiene sentido vale y yo de pendejo no me metí porque me dio miedo que los bancos estuvieran y las instituciones grandes cuando dijeron que ellos no podían entrar lo que yo creí que estaban haciendo era fomeándonos pero nos dijeron lo que estaban haciendo literalmente nos dijeron como nos dijo el banquero los banqueros en España y Andorra también nos dijeron que es lo que iban a hacer aquí también nos lo dijeron en la cara pero yo no les quise creer ese fue error mío en ese entonces pero fue lo que fue compraron todo el fondo y se forraron hasta arriba y la gente dice ahorita ¿tú crees que de verdad ellos están dispuestos a violar la ley para comprar bitcoin o sea de verdad ellos acaban de comprar ahorita y le digo me estás contando entonces solamente para entender esto BlackRock BlackRock que tiene una computadora que dice que es lo que va a pasar cabrón ajá que es la que usó la reserva federal para predecir el comportamiento de la inflación y los efectos que iba a tener nuestra economía para poder hacer lo que están haciendo esos güeyes compraron bitcoin en 47 en 46 mil dólares sí güey sí 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 tienes razón tienes completa razón y eso es todo mi pedo que es algo tan obvio lo único que quiero es que la gente despierte y que entiendan esto porque si te están vendiendo ahorita pues va a haber mucha presión de venta por tantito rato tienes que que ser y ahora ellos hacen baro cuando compran abajo no no nada más venden aquí arriba y las comisiones que ganan por el manejo de esos fondos entre todo eso entre todo eso pero rápido solamente el trade compras en 20 o en 15 vendes en 45 sorteas en 45 hasta donde quieras dejar de poner presión para vender no entonces hiciste dinero en la subida hiciste dinero en la bajada y ahora vas a volver a comprar abajo y seguir haciendo dinero la gente cree que solamente este es un concepto que todo el mundo tiene mal que solamente van a ser dinero si bitcoin sube a 100 mil dólares y no ya te hicieron literalmente de 15 a 45 30 mil dólares de delta por bitcoin y ahora en la bajada esta están sorteándote y ahí tienen otro delta de cuantos miles de dólares por bitcoin eso ya les dio un delta como si se hubiera ido a 100 y hubieras comprado en cero cabrón o sea eso es lo que la gente no quiere comprender por alguna razón les cuesta mucho trabajo entender pero eso sí puedes buscar como JP Morgan y hay todos estos artículos de bancos de cómo han manipulado forex que son monedas o sea literalmente monedas nacionales han manipulado todos los metales han manipulado el mercado de valores la bolsa de valores han manipulado todos estos y los han multado por miles de millones de dólares cómo es que la adorable gente que está peleándose contra esta idea cree que en verdad JP Morgan no va a manipular bitcoin cómo cómo perdón es que me vuela la cabeza entonces eso es lo que son los ETFs de bitcoin para todo el mundo ahí está querían y rogaron no por favor que venga el dinero grande ahí está carnal y ahora te van a venir a jugártela de manera potente y ahora sí vas a tener que o eres trader o no vas a poder usar para nada las mismas métricas que usábamos antes con cripto esto es más o menos lo que también quiero decir porque ya no tiene nada que ver con cuántas carteras tienen bitcoin que se está moviendo cuántas carteras no tienen te lo escondieron ahora ya todo se va a empezar a mover en papel y van a justificar los movimientos por cómo vendieron papel y ya se acabó es todo pasemos a una oferta inicial estable y dime qué quiere decir eso a ver cuánta gente latinó es una oferta inicial de un stablecoin de Circle la empresa de USGC están aplicando para su oferta inicial después de que su salida vía SPAC colapsara en el 2022 recuerdas que se echaron para atrás porque tenían miedo de que el SEC les metiera estas regulaciones los forzara a cerrar y demás pero desde ese entonces los habían valuado en 7700 millones de dólares vamos a ver en qué se valuan el día de hoy al salir al mercado tradicional pero lo van a hacer de manera correcta van a tener que ir en el roadshow a hablar con inversionistas institucionales compartir su información confidencial abiertamente así que esto en general es una buena señal para Circle como tal porque al parecer ya están preparados para poder realmente poder abrir sus libros de manera correcta entonces esto que los ayuda pues las tasas altas porque en el 2022 no existían las tasas altas eran casi cero entonces los números o sea vamos a ver esos números jugosos que están generando ahorita que seguramente porque quieren salir al mercado antes de que les empiecen a bajar las tasas porque dicen hey ve mis flujos eso se va a mantener por todo este tiempo es como no solo se van a mantener de acuerdo a las tasas que estén ahí entonces quieren enseñar esos múltiplos y retorno record como esto es de aquí solo para arriba es como ok suerte pero es lo que están haciendo esa es la oferta inicial que se viene ahí está para que todo el mundo sepa y lo vea y si como dices excelente análisis del por qué estoy completamente de acuerdo y ahora GameStop se rinda que tiene que ver GameStop con cripto para los que no nos acordamos hace un par de años no sé si te acuerdas pero GameStop lanzó su marketplace de NFTs que era anunció y anunciaron esta semana que lo van a cerrar no por falta de uso ni porque supuestamente no tenga sentido pero es sus preocupaciones de la regulación que se les viene y dicen no es que tenemos que estar todo al día porque el SIC nos puede atacar por tener nuestro marketplace de NFTs ok no nada más que el volumen que tienen es menos de un por ciento de cuando lo lanzaron y todo el hype y todo esto y el costo enorme que representa mantenerlo vivo no eso no es el miedo al SIC que tienes que decirnos es que somos un negocio que hace las cosas bien entonces vamos a tener que cerrar nuestro marketplace de NFTs porque hay que ser responsables y comportarnos éticamente porque eso es lo que es en fin que cracks adiós al marketplace se acabó se acabó eso bueno fue bonito mientras duró fue muy bonito mientras duró aquí lo único que tengo que decir es ojalá y saquen unos ETFs de los NFTs de GameStop igual y con eso pues ya va a subir todo muy cabrón es lo que yo le sugeriría que los ETF sí 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 digo deben de hablar con algún fondo grande Chance Arc y Kathy Wood se rifa ella se rifa con ese tipo de ETFs imagínate imagínate grande pues bueno vamos sin más ni más al análisis del gran Deluxe venga sin más ni más Deluxe bienvenido tío ¿cómo estás? pues un poco triste un poco triste porque quería comprarme un gorrito de conductor de locomotora y creo que han volado todos están todos en el tren del dinero con su gorrito y me he quedado yo sin se agotaron ¿te lo puedes creer? se agotaron ah no puede pero es que yo si lo puedo creer con todos estos ETFs y lo que está pasando con Grayscale es más démosle de lleno desde el principio ¿cómo ves todo lo que está pasando con Grayscale? lo veo esperable es que lo que me sorprende es que la gente se haga como el oh ¿y esto? ¿cómo que han sacado todos los ETFs en spot de Bitcoin y no está ya en 100.000? hombre pues porque es el típico evento de compra el rumor vende la noticia está claro que vendrá el halving que está claro que vendrán nuevos ETFs por ejemplo Ethereum aunque primero tienen que pasarlo de security a commodity que ahora ya no interesa tanto que sea security vamos viendo ahí como las cosas depende de cómo no nos interesan entonces quedan eventos alcistas a lo largo de este año obvio no estoy diciendo que nos vamos a los 14.000 tranquilos ya superé esa fase ya la superé pero lo que sí veo lo que sí veo es que obviamente tenemos que corregir veníamos subiendo muy fuerte siento que los 37.000 38.000 dólares están para la próxima semana posiblemente ya a la vuelta de la esquina creo que vamos a perder los 40.000 y todo esto es porque los ETFs se están utilizando como una puerta de salida quizá la gente no se informó en su día pero Grayscale es si no el mayor uno de los mayores poseedores y holders de Bitcoin con más de 600.000 unidades ¿qué ocurre? que lo curioso de esos Bitcoins que son los famosos GBTC de Grayscale Bitcoin de Grayscale es que estaban con descuento como no se podían vender con la facilidad que ahora se pueden gracias al ETF en Spot que por ahí era que estaban presionando tanto es que de repente tenían un descuento porque la gente pues obviamente no era lo mismo que comprar Bitcoin ¿qué beneficio? si tengo más comisiones y además no lo puedo vender igual de fácil ¿por qué compraría? pues porque tienen un descuento hoy día lo tienen en positivo pero todos es decir no hay nadie que tenga GBTC y no esté en positivo será el último que ha comprado cuando ha salido el ETF quizá ese sí lo está perdiendo pero los que venían de antes del ETF todos están en positivo entonces ¿qué pasa cuando todo el mundo está ganando dinero? que pasan por caja entonces lo que estamos viendo es pum meto 20.000 Bitcoins pum meto 4.000 pum meto 9.000 ¿por qué? porque alguien tiene que distribuir entonces creo que estamos viendo un evento de distribución está siendo moderado porque hay mucho FOMO recordemos que estamos en codicia tanto en el mercado tradicional como en el mercado cripto y ver que estamos cayendo y hemos caído ya es que parece que no pero desde máximos hasta el día de hoy ya va un 17% de caída es una brutalidad desde que han salido los ETFs hemos perdido un 20% prácticamente de la cotización de Bitcoin pero bueno como estamos en 40.000 o bueno 41.000 ahora que estamos grabando esto parece que no ha pasado nada porque hace un año estábamos en 16 siento que la gente no se da cuenta de que los ETFs han sido una excusa para institucionalizar Bitcoin hacerlo todavía menos atractivo porque al final del día se perjudica su fundamental y para dar una puerta de salida de nuevo una excusa a los institucionales que querían tomar beneficios y que obviamente como sabían que esto iba a ocurrir porque son los que están detrás de todo esto eran los que estaban presentando los ETFs son amigos de los que están en BlackRock amigos de los que están en la SEC pues al final del día son los que han ido acumulando y han hecho el DCA bien hecho pero como a ver a ver Deluxe por favor dime esto por favor porque me dijeron en X una persona que no tiene foto de perfil me dijo lo siguiente o sea como es que ellos están distribuyendo si no tenían permiso de comprar hasta que aprobaron los ETFs apenas pueden comprar este Bitcoin como está pasando eso yo creo que es yo creo que es y voy a parafrasear a otro usuario también sin foto creo que es porque lo que quieren es darnos la oportunidad de que todos podamos ser ricos y que nos podamos reincorporar al tren del dinero porque todavía caben más pasajeros eso tiene más sentido pero ya no había gorritos pensé que ya no había gorritos ya todos los compraron ya todos se fueron ya todos se fueron desde aquí es que lo estoy viendo un poco desde fuera y sé que habrá gente que crea que nos estamos riendo de la caída ni mucho menos de nuevo obviamente es divertido yo sí me chingaron todo el tiempo no 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 este güey compré en 150 mil porque jódate 69 mil a la verga y luego dicen vendí en 20 mil vale luego enfrente de todo el mundo compré en 27 vendí en 38 y luego hicimos short desde que llegó 44 45 48 en 48 también ok ok entonces que pedo que pedo ahora sí este es mi momento este es mi momento de brillar güey porque ya aprendí ya me la sé bien y ahora todo el mundo que se le está comiendo esperando a que se los lleve el tren del dinero felicidades güeyes ustedes son el nuevo salomondrín de hace 3 años yo igual prefiero no reírme ¿sabes por qué? porque obvio sé que motivos no te faltan pero es que yo he sido esa persona y tú también hemos sido la persona que no ha entendido lo de compra el rumor vende la noticia entonces en el fondo es como que siento lástima te lo digo en serio siento más lástima que no el ego ese de mira 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 sino que es más el cómo no pudiste ver algo tan evidente al igual que yo me cagué encima cuando teníamos tanto dolor y me dejé llevar por el miedo gros error sino que literal ahora es demasiado evidente hay una codicia que está injustificada ¿cómo podemos tener máximos históricos en todos los índices? vale que van a venir las elecciones de Estados Unidos y que Donald Trump y lo que tú quieras pero amigos ¿pero alguien ha visto los resultados de las empresas? ¿quién coño está comprando? te digo algo tío nos vamos a ir un doble pico de inflación es muy muy posible creo que se puede dar muy muy posible a eso yo estoy apostando estoy apostando fuerte a ello yo creo que igual igual para no adelantarnos que ya sabemos que los timings quizá no son nuestro punto fuerte al menos el mío no lo es creo que primero va a venir una corrección y luego creo que sí que con las elecciones halving y todo podemos ver un repunte de todos modos cuidado porque tenemos que ver hasta dónde caemos para luego marcar qué máximos podemos ir a buscar porque puede que caigamos luego se dé un doble pico y Bitcoin simplemente llegue de nuevo a los 48 y no rompa máximos históricos que hay mucha gente que está asegurando la rotura de máximos históricos y yo creo que cuando tú vendes la piel del oso antes de cazarlo luego vienen los problemas eso también y te quiero preguntar esto ¿podrías analizar Bitcoin de la misma manera que lo analizabas antes de los ETFs? no no cambia completamente la dinámica y comportamiento del mismo ¿no? Bitcoin esto lo he estado escuchando a día de hoy se descorrelacionó de un índice que antes cuanto mayor se invertía ¿no? cuanto más dinero entraba en sector cripto más subía Bitcoin hoy día se descorrelacionó por completo porque Bitcoin se institucionalizó entonces ahora mismo es como un oro digital pero no por el fundamental sino por el control que tienen los institucionales sobre este activo entonces sí te puedo lanzar análisis técnico pero trabajo gráfico de cuatro horas diario poco más porque si te pones en semanal nadie sabe lo que va a pasar salvo ellos porque ya tienen el control de la oferta y de la demanda son los dueños de las principales mineras por parte de BlackRock porque no es que está descentralizado cómeme un huevo o sea ¿cómo que está descentralizado Bitcoin? ¿qué me estás contando? y luego y luego por otro lado son literalmente los dueños a día de hoy de la demanda también porque la pueden manipular junto con la oferta con los ETFs no es que hay 21 millones de no hay 21 había con la llegada de los ETFs hay las unidades que uno quiera es lo que le estaba diciendo a Ro lo que la gente no ve es esto estos son los Bitcoins estos ¿no? los que tengo aquí digamos cada uno es un Bitcoin y yo soy BlackRock tengo mis dos Bitcoins ¿no? los compré y la gente piensa que yo como BlackRock voy a ser completamente ético y solo vender dos de estos papelitos es lo que la gente piensa que yo soy una persona muy ética es más saben que BlackRock y que JP Morgan y que todos los bancos son unos corruptos de mierda pero no con Bitcoin entonces creen que me voy a quedar con dos papelitos en cuanto pueda voy a agarrar y voy a vender todos estos papeles teniendo solo estos dos Bitcoins y les voy a decir a todos ¿no? los que lo pueden ver on chain solo compré y vendí dos Bitcoins pero todo el mundo en mi portafolio sin saber que todos ellos tienen todos esos papeles ya se la colé o sea oficialmente estás creando más Bitcoins ¿sabes qué es lo más divertido de todo esto? dime que Bitcoin no tiene nadie detrás pues Satoshi Nakamoto no se sabe quién es entonces como no hay nadie detrás y bueno y quien hoy día está detrás de Bitcoin Core son los propios institucionales está Gravescale está BlackRock y compañía lo que ocurre es que no hay nadie que se pueda quejar de que están como emitiendo más acciones más participaciones de ese activo porque nadie nadie se puede quejar entonces ¿qué más da? gracias nadie lo va a denunciar pero ¿sabes qué es lo bueno? que hacen todo eso con todo lo demás pero no lo van a hacer con Bitcoin gracias a Dios no lo van a manipular ah bueno ya me quedo más tranquilo a ver si mañana hago cola y tengo mi gorrito que me quede con ganas todos vamos a ir a comprar nuestro gorrito mañana estoy listo para la locomotora estoy listo cuéntanos entonces si os parece vamos a ver un poco cómo tenemos el mercado tradicional sobre todo después de lo que comentamos la semana pasada tenemos el oro que bueno sigue ahí con ese movimiento bajista yo creo que va corrigiendo poco a poco sigue dando dando señales de que va a venir cuanto menos a testear el nivel de los 2000 es decir que lo puede llegar a perder fácilmente y eso es algo evidente porque ya estamos viendo cómo poco a poco empezamos a tener caídas en otros índices y que puede ser necesario que la gente empiece a tomar beneficios del oro para tener liquidez para esos momentos lo comentabas en su día y lo repito creo que la mejor inversión la más segura aún así no hay recomendación de inversión que conste que no se puede es tener cash dinero es poder ahora mismo tal y como están las cosas dinero es poder igual está claro que van a venir sorpresitas sobre todo con las elecciones de Estados Unidos yo creo que ahí van a jugar un poco sus cartas estamos viendo ya la inflación llegar más o menos al 2% así que la Fed yo creo que nos puede sorprender este año el dólar también obviamente sorprendía con la ruptura de este canal bajista algo que ya esperábamos que fuera a subir llegó prácticamente a los 104 puntos y lo que yo espero es que si bien ahora en gráfico diario nos indica que puede corregir en cualquier momento para mí el movimiento del dólar viendo cómo está todo es bajo retesteo y ya me pongo a subir o sea yo creo que se puede ir a los 108 de todos modos e insisto el oro el dólar el bono de a 10 años el VIX son índices que tampoco podemos predecir mucho bueno el VIX con el VIX pero son índices que dependen demasiado de eventos macroeconómicos así que bueno el análisis técnico lo podemos utilizar como una pauta pero no es tan preciso como lo que sí podemos ver ahora mismo en el SP500 en el Nasdaq y en el Dow Jones que creo estamos todos de acuerdo en que hemos llegado ya a un punto en el que esto tiene que empezar a caer es decir tenemos que corregir tenemos que corregir entonces la corrección para mí es evidente vale para mí la corrección es evidente si lo ponemos por ejemplo un gráfico semanal para que se vea bien aquí tenemos confirmación bajista en el SP500 en el Nasdaq en el Dow Jones la venimos teniendo ya desde hace unas semanas y lo que indicaría esto es que tenemos que bajar un poquito vale un poquito no significa que nos vayamos al piso pero que tenemos que bajar se pueden dar nuevas subidas sobre todo en los índices más fuertes porque estamos viendo recompras muy agresivas porque con el tema de la inteligencia artificial pensábamos al menos yo lo pensaba que habría ya petado la burbuja no 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 sigue se sigue haciendo más grande y eso me da más miedo porque ya sabemos que cuanto más grande se hace una burbuja más digamos mayor va a ser el área expansiva ¿no? de cuando reviente entonces no quiero no quiero yo estar ahí dentro cuando eso pase luego el Russell este sí que está tristote pero por lo que tiene cuando eres un índice que no puedes recomprar tus propias acciones bueno pues que te manipule otro ¿no? si no hay FOMO el Russell no sube y hoy día estamos viendo como el FOMO se está descafeinando también confirmación bajista yo creo que va a terminar retestando próximamente el nivel de los 1650 ¿no? el VIX que te pusiste tú ahí en largo bueno pues ahí está ¿no? bien subiendo espero que estés contento porque yo creo que esto acaba de empezar creo que acaba de empezar es justo lo que te digo empieza apenas sí hay muchos conflictos ahorita fuera que todavía no nos han traído al malo de la historia todavía no han declarado la guerra solamente estamos bombardeando lugares ¿ok? solamente nada más estamos dando probaditas ¿no? a ver cuál a ver cuál salta a ver cuál exacto solamente estamos bombardeando ahorita entonces todavía no hay nada declarado el día que declaren lo que vaya a pasar es cuando voy a vender mi posición en el VIX me encanta también y lo digo obviamente desde el respeto pero me encanta ver cómo hay guerras que dejan de ser interesantes no cuando acaban sino cuando ya no hacen que el precio suba ah claro o que el precio caiga cuando ya no pueden Ucrania-Rusia nadie habla de eso ya es como uy ya no es popular eso ya no está trending y es como amigos sigue habiendo esa guerra y me entristece me entristece cómo manipulan las noticias para que nos interese lo que toca y ya está entonces bueno cuando venga la próxima guerra veremos cómo esto se dispara ¿no? luego tenemos el KBE para ver un poco la situación con la crisis bancaria o la posible potencial crisis bancaria de Estados Unidos que para sorpresa de muchos pues mirad esta área que teníamos marcada aquí desde hace tiempo porque piensa que yo marqué todo esto desde que tuvimos esta caída marqué la línea verde la línea roja y la línea neutral pues mirad para que luego la gente dude un poco de estos niveles pero mirad cómo ha sido de precisa que al cabo de meses 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 hemos retestado este nivel y para abajo bueno parece ser que los bancos no están tan saludables como nos intentan hacer ver yo siento que realmente hay dolor lo estamos viendo de todos modos obviamente si la FED va mitigando la inflación si vemos que poco a poco hay buenos resultados todo parece más o menos bien pues se pueden adornar los números pero la realidad es que hay bancos que hoy día son muertos andantes o sea es la realidad y serán absorbidos por el papá de todos los bancos JP Morgan Chase porque eso fue que le trajo todos los beneficios ya que hablas de JP Morgan quería agregar un dato y es que cuando hablabas de que ellos iban a manipular el tema con los ETFs amigos cuando sacaron a Champeng Zhao de Binance y salimos aquí a decir mirad es que la multa que les han puesto esto y lo otro en Twitter también gente sin foto que son todos los más listos siempre te ponían eso eso no es nada mirad a JP Morgan pum me dio un multo de no sé cuántos billones al otro no sé qué al otro no sé cuántos y digo ahí te das cuenta de que esos son los primeros cabrones de todos y los más grandes entonces qué pasa que ahora con Bitcoin se van a portar bien claro que sí claro es diferente es diferente es la libertad claro obvio obvio mira lo que también quería agregar me gustó que Donald Trump está en contra de las CBDCs o al menos es lo que está diciendo esto lo dejamos ahí pero eso es también la narrativa de Ron DeSantis es porque es justamente lo que sabe que la gente está buscando ir en contra y dice tengo que salir a decir esto porque es lo que la gente quiere escuchar a Donald Trump le da igual las CBDCs pero por eso es tan buen político a mí me encanta porque es muy bueno es muy bueno manipulando es el mejor es el mejor de todos y he visto muchos políticos que son muy buenos contar estas mamadas es el mejor de todos se salen las mejores palabras exacto I know the best words exacto a mí me gusta la realidad grande de esto piénsalo así las CBDCs ¿cómo crees que se van a ver las CBDCs? ¿te van a mandar algo a tu cartera cripto? ¿te van a mandar un gorrito el tren del dinero y adentro va a venir tu cartera donde tengas tu acceso a tu CBDC? las CBDCs van a ser lo mismo que tenéis ahora pero peor más limitado más controlado y sin efectivo es decir olvídate el control que puedas tener hoy día o sea a lo que voy es ¿cómo te van a cambiar y te van a dar CBDCs según tú? mira es tan fácil no hay respuesta incorrecta ni tampoco correcta creo que al final es especulando especulando en emprendeduras pero para mí hay dos maneras muy fáciles o das un incentivo porque la gente por 10 pavos va donde sea te digo mira te voy a regalar esto si vienes aquí mueves tu dinero pum 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 o te doy esta cuenta de ahorro que metes tu mismo dinero el mismo que tienes pero te voy a dar X porcentaje de ahorro de rendimiento o directamente te dicen si quieres comprar esto lo tienes que pagar con esto y ya está hay muchas maneras pero al final ¿quién tiene el dinero? el banco espérame ¿quién va a sacar CBDCs? pues ya está espérame voy a decir dónde está el error de análisis de todo eso en mi opinión ok y ahora de nuevo puede que estés bien puede que yo esté mal esto es especulando pero esto es lo que yo firmemente creo nos han estado toreando lo de las CBDCs todo este tiempo ¿no? oh que viene la CBDC y te la van a dar y ellos mismos nos ponen fechas de entrega y ellos mismos nos platican de ellas ¿no? cuando todo el mundo está en contra de ellas pero ahí te va ¿qué pasa si la CBDC en verdad no es una CBDC y todo lo que es es simplemente el sistema nuevo de pago y dentro de eso tus dólares digitales van dentro del sistema de pago y para ello lo único que tengo que hacer yo como institución financiera es transferir tu cuenta de mi base de datos que está dentro del SWIFT a mi base de datos en el nuevo sistema de pagos y tú nunca te vas a dar cuenta que tu dinero cambió a ese porque eso es lo que van a hacer es una estupidez lo que están haciendo es torearnos a todos de que nos van a dar la elección de toma esta CBDC es brother va literalmente ser como el dinero funcione y ya es todo lo que es son los canales de por donde va a pasar el dólar y va a pasar todo esto por eso te lo anuncian tanto y por eso políticamente lo usan nunca voy a dejar que te den una CBDC pues no güey nunca te van a dar una CBDC lo único que van a hacer es cambiar tu base de datos y ya y cómetela entera me gusta me paso de bando me voy con tu punto ¿te vienes conmigo? me has convencido me gusta vete al tren del no dinero me voy al tren de la pobreza de las no CBDC de las CBDC sin cubiertas es el tren de la pobreza vente vente conmigo Ro ¿te quieres venir al tren de la pobreza o tú si crees que te van a dar CBDCs? no yo ya me subí hace tiempo me voy al tren de la pobreza porque así no las van a meter a lo mejor a lo mejor volaron volaron los gorritos por ese tren a lo mejor a lo mejor estamos equivocados era imposible ¿qué decías? no al final del día las bases de datos es lo que son o sea y los bancos ya lo tienen de por sí ya saben que es lo que gastas cuando usas una tarjeta de crédito ya saben que es lo que gastas cuando usas cualquier forma si no es efectivo está siendo anotado tu gasto rastreado es así de sencillo rastreado manejado como lo quieras ver entonces en donde viven esas bases de datos eso es lo de menos ¿qué importa? es quién tiene acceso a y eso es lo que siempre ha importado y al final al parecer hasta ahorita nos importa ok es correcto y ahora ahí te va la otra platicamos estábamos en Andorra de los platicando con los banqueros y los banqueros nos decían vamos a hacer que nadie pueda tener más de tanto dinero en cash esto es algo que ya están haciendo ¿no? y la CBDC no hay palabra de ello y la otra cosa es ¿quieres mandar Bitcoin en Estados Unidos? la gente no comprende esto ¿quieres mandar más de 10 mil dólares o recibir? puede ser comprando un NFT puede ser en un protocolo DeFi o puede ser una persona si son más de 10 mil dólares del mismo lugar en un año tengo que pedirles social security number tengo que pedirles una cantidad de información brutal lo que ya hace una transferencia un wire mucho más sencillo que mandar cripto para que tengas una idea entonces no tienen que necesariamente crear una cartera que te la manden en tu gorrito el tren del dinero lo literalmente solamente tienen que poner estas reglas y es lo que es y ahora hay lugares en Estados Unidos no sé si pasa en Europa todavía o no donde ya no te aceptan cash ya literalmente te dicen que no por tu propia seguridad o sea yo no puedo comprar un helado en el mall aquí donde voy a a cenar y que hay un mall mamalón junto a la playa estoy hablando de que llegas y hay paganes de 5 millones de dólares estacionados y así no pude ir a comprarme un puto helado de 20 dólares con cash me dijeron que no que tenía que pagar con tarjeta porque no aceptaban cash por mi seguridad es curioso porque antes era al revés antes era no te aceptamos tarjeta porque uff las comisiones uff lo otro y ahora es no queremos cash a ver está claro que el cash es el enemigo del estado porque al final le está dando por poco que sea cierto control y cierta transparencia o anonimato al usuario entonces obviamente no quieren que eso siga ahí igual que tampoco quieren las stable coins que es algo que la gente no está teniendo en cuenta vemos a bitcoin muy fuerte que pasa si mañana no existe tether no existe busd no existe usdc no existe nada y ahora espera cual era la pregunta que también había hecho un banquero cuando estaba exponiendo dijo que pasaría si desaparece bitcoin mañana y cual fue la respuesta que el mismo dio no es que es un sector de un menos de un 1% es irrelevante nadie se daría cuenta es como y claramente entre ellos lo han platicado y lo han dicho que va a pasar cuando desaparezca esto y esa es a lo que voy y otra cosa que quiero decir rápidamente porque todo el mundo cree que blockchain es el futuro de los pagos que es Weibo y que es WeChat los sistemas de pagos que ellos tienen y el que va a sacar X van a ser criptos o es un sistema de pago como lo que hemos platicado un rail donde puedes pasar y meter el dinero a través de es todo lo que es a fin de cuentas no tiene nada que ver con blockchain lo puedes usar puedes usar blockchain dentro de pero no tiene nada que ver con blockchain y es ahí otra mentira que todo el mundo cree hay mejores sistemas de pago que blockchain y ahí es donde dices entonces ¿para qué verga sirve blockchain? tiene como ciertos usos ¿no? diferentes pero no no para estas cosas que fue lo que nos vendieron al principio de va a ser todo esto yo solo dejo caer una cosa imagínate que porque han institucionalizado bitcoin y las criptos se pierde parte de la especulación y de la volatilidad luego ponle que como tienen un control de lo que estás haciendo porque a día de hoy ya tienen mecanismos para saber lo que mueves dejas de mover te obligan a pasar un KYC te obligan a dar unos documentos y es tan engorroso o más que mover dinero tradicional y además saben lo que estás haciendo con lo que tampoco vas a poder evadir ni eludir impuestos de ningún modo mi pregunta es ¿qué interés hay? tú dime no te sirve de nada o sea para eso vas a lo que ya tenías que es más fácil más cómodo no sé te dan menos problemas y es por eso que no tenemos la habilidad de escoger CBDC o no ya nos la atoraron ya el dólar es digital ya existen los registros como dice Rode tu tarjeta de crédito en todos lados digitalmente hablando ya existe todo eso o sea ¿qué carajos creen que va a pasar o qué putas? es un gran tema de campaña es un gran tema de campaña claro por supuesto es lo que está diciendo Trump entonces ahí se queda eso correcto pues para terminar quería comentaros que aquí la tenéis lo avisamos lo dijimos para que luego digan aquí tenemos el bono a 10 años junto con el resto subiendo con fuerza recuperando el 4% ya está en 4,14 y la verdad que esto es normal es de esperar porque vemos un dólar fuerte estamos viendo buenos resultados de algunos indicadores de algunas noticias macroeconómicas y esto al final da la excusa perfecta de pensar que van a mantener los tipos por más tiempo y que por lo tanto no van a digamos pivotar en marzo como se estaba esperando que pensaban que ya íbamos a bajar y quizá no ahí te va yo sí creo que van a bajar los tipos en marzo les voy a preguntar esto a ustedes ¿por qué creen que la curva se desinvirtió un poco hace un rato en el front end en el tesorería a corto plazo de un año dos años con el 30 años por ejemplo dos años y 30 años se ha estado desinvirtiendo invirtiendo otra vez desinvirtiendo invirtiendo otra vez y hemos visto un poco esa misma dinámica entre el 10 1 etc ¿por qué creen? pues por la incertidumbre global o sea hay conflictos y si hay un conflicto tienen que imprimir más dinero lo cual va a llevar más inflación hay muchas consecuencias a eso pero creo que es inestabilidad geopolítica mundial pero eso podría ser yo no te voy a mentir ha venido mi gata y me he empanado lo siento fui asaltado fui asaltado hice como en clase de que no escuché la pregunta y me quedo callado a ver si Rom me salva ok entonces tú estás viendo el bono a 10 años subir y dices lo que va a pasar es que la gente cree que va a haber van a cortar casas ajá bueno es la incertidumbre lo que está haciendo es lo que estás diciendo yo creo sí ok es lo que ustedes dicen personalmente yo creo que está midiendo el mercado a donde va porque va a haber otra ola de inflación porque va a haber y eso cuando ves el front end los 1 años los 2 años bajar y estás viendo la cola subir está ya corrigiéndose esto como si bajas los tipos inmediatamente y no mucho puedes ofrecer dinero más barato y yo creo que el mercado nos está diciendo que a largo periodo de tiempo definitivamente va a haber inflación esto es la confirmación de ello pero en corto periodo de tiempo vamos a actuar como si no hubiera inflación pero después vamos a tener inflación una vez más lo que yo personalmente creo va a pasar es piensa en esto como el bicho en el 2020 que todos estábamos en la baba no sabíamos que estaba pasando pero la economía se había alentado y tenían que imprimir un chingo de dinero entonces se encuentran la excusa el bicho ok vamos a usar eso para imprimir un chingo de dinero y le vamos a echar la culpa de inflación a intentar proteger a la gente un tipo de evento similar no de ese tipo de magnitud es lo que va a pasar cuando declaren la guerra y que nos traigan al malo de la película esta vez cuando nos digan con quién es el pleito una vez que no nada más nos digan Irán que pongan caras como lo hicieron con Putin para que le puedan tirar la culpa de la inflación de todas estas cosas horrendas bla 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 una vez que hagan eso van a decir wey es que la inflación se está disparando vamos a tener que bajar tipos para bueno primero vamos a bajar tipos para poder ayudar a la gente en el problema de lo que sea la inflación se está disparando y personalmente no estoy diciendo que van a bajar tipos para siempre yo pienso que si van a bajar tipos por un rato y luego los van a volver a subir y vamos a estar en un va y viene como lo estuvo en los setentas ochentas idéntico espero que te equivoques porque los setentas fueron durísimos fueron durísimos pero estamos siendo lo mismo con la masa monetaria hemos expandido la masa monetaria brutalmente y ahora estamos ajustándola soy consciente de que mienten más que hablan ¿vale? parto de esa base pero aún y así quizá peco de ingenuo pero yo recuerdo muy claramente sobre todo cuando empezamos a ver las subidas tan agresivas de 75 puntos una tras otra que Powell siempre decía no queremos que ocurra el doble techo de inflación que tuvimos en los setenta y todo el mundo le cree ese es el problema todo el mundo de verdad cree que lo que te dice ahí que dice yo voy a dejar esto abajo etcétera y yo le creí todo este tiempo hasta que te dije vi en uno de esos directos que nos está mintiendo el hijo de puta aquí ya hay algo aquí hay mentira y una vez más el mercado en Estados Unidos ya encuentras préstamos a cero por ciento ya los hay en coches por ejemplo en casas se fue a ocho por ciento y está a seis por ciento seis punto dos por ciento en este momento si tienes crédito perfecto entonces hay una bajada considerable y al mismo tiempo ha habido una reducción en los precios por lo que relativamente hablando este es el fondo local de lo que sigue yo creo que esta recesión no viene hasta el dos mil veintiséis bueno eso es lo que yo digo y si es que llega al final del día si es que llega una recesión al final te voy a decir porque tiene que empujando la lata o sea pateando la lata más adelante cuando va a llegar una recesión cuando algo realmente se rompa y más si empieza una guerra menos va a haber recesión o sea tiene razón por la actitud que toman ellos pero donde nos estamos perdiendo es el problema que tenemos con inteligencia artificial que es real desempleo si va a haber una cantidad de desempleo brutal en otros tres años o sea no es es algo que podemos ver tal y como lo planteas tal y como planteas es posible que escribimos la recesión pero porque entremos en esta inflación que es un es para mí un bachetador llevamos en esta inflación tres años ese melón ese melón iba a abrir que quizá ya estamos en esta inflación y aún no nos hemos dado cuenta no hemos estado por tres años ahora toca otro pico de inflación sencillo es idéntico que el 70 porque estás reestructurando la masa monetaria quieras o no y la manera en la que el mundo se está vendiendo y comprando justamente por eso por lo que ahí se sale es por lo que creo que no van a bajar las tasas justamente por eso porque o sea otro pico de inflación traería consecuencias mucho más negativas que mantener las tasas altas no porque ellos saben que todo va a bajar de precio con inteligencia artificial a cierto punto ellos ya pero no ahorita todos ellos lo dicen va a haber una cantidad de abundancia ridícula y el musclismo te lo dice pero todavía no espérame espérame entiendo que dices eso entiendo perfectamente que es imposible para nosotros entender que están más cerca de lo que creemos y la otra cosa que quiero decir es el crecimiento de inteligencia artificial es no exponencial es algo que nunca habíamos tenido en nuestras vidas jamás jamás que no podemos de verdad comprender la complejidad a la que puede llegar y a la velocidad en la que lo puede hacer y a lo que voy con esto es no te estoy diciendo que para el 2026 que está dos años para adelante no te estoy diciendo que para entonces ya todo el mundo esté desempleado y todas las empresas estén corriendo con Char GPT4 por decir algo pero lo que sí estoy diciendo es que para el 2026 probablemente ya la cantidad de despidos y eficiencia sea tan considerable que hay una gran cantidad de gente desempleada y eso eso los lleve a la recesión y recesión me refiero a cuando ajustan el les tenemos que dar de dinero a todas estas personas pero ahí mi único punto sería ok pero eso no va a pasar o sea si estamos hablando de 2026 o sea la pregunta aquí es cuándo van a bajar las tasas y el por qué yo no creo que las vayan a bajar de aquí yo creo que va a ser el último trimestre del año ¿por qué? porque tienen que ver esa digo yo ahí estoy con Ro o sea igual Salo la verdad que el cabrón lleva acertándole a muchas muy de seguido alguna toca fallar Salo espero alguna toca fallar pero yo si estoy con Ro no tanto por lo que pueda o no pasar sino porque siento porque voy viendo todos los discursos que van dando los distintos miembros de la FED que el discurso es todo el rato el mismo vamos por muy buen camino lo estamos logrando pero no nos debemos confiar entonces como van repitiendo y repitiendo eso es lo que me da a mí que mínimo tenemos que esperar a la segunda mitad de 2024 para ver cualquier bajada y que se va a digamos a retrasar bastante ese pivote que venían esperando ya para 2022 y bueno no lo van a ver hasta finales del 24 la razón por la que yo lo veo solamente para cerrar es sencilla porque el consumo se detuvo arriba de 6% en compras grandes lo vimos con los coches lo vimos con las casas si lo puedes volver a bajar a 5 5 y medio por ciento vas a poder seguir estirando la liga de que todo está perfecto que tuvimos un aterrizaje suave hasta el final y lo único que tienes que hacer es literalmente guidance para adelante bajando punto 25 por ciento los tipos en marzo para que todo el mundo entienda que probablemente si vas a bajarlos más todo el mundo se va a voltear del campo y van a decir wey van a bajar mucho más no van a bajar mucho más los van a bajar probablemente en total quiero decir punto 75 a un punto 25 por ciento máximo ese es el delta que me voy a dar de error 50 puntos y una vez más la razón por qué es por qué porque hemos visto y es innegable un alentamiento brutal en las casas hemos visto un alentamiento brutal en los coches y lo único que canta recesión no si la gente es ignorante y sigue sin ver nada son esas cosas que el consumo está bajando porque los tipos están altos si los bajas y sigues estirando la liga y de nuevo no los tienes que bajar mucho solamente poquito para que los bancos también bajen más la gente pueda volver a reactivar las compras y de nuevo estás viendo una transferencia de riqueza potentísima a la clase más grande que tiene cosas los que no tienen les están quitando todo y la pregunta aquí y lo que todo el mundo cree y con lo que tú me estás diciendo de los por ejemplo ahorita es esto tú crees que la reserva federal está aquí para arreglar un problema estás de acuerdo porque técnicamente sí la inflación es a lo que voy que quieren arreglar la inflación pero ellos causaron la inflación ellos no tienen absolutamente nada 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 que ganar reduciendo la inflación lo único que quieren es seguir contándole a todo el mundo lo bien que va todo estirando la liga hasta que llegue el momento que tenga que llegar y la puedan cargar lo más lejos posible y en mi estimación que puede ser completamente equivocada es el dos mil veintiséis dos mil y adentro no no luego luego dos mil veintiséis dentro del dos mil veintiséis para poder seguir estirando la liga porque ellos no causaron inflación por nada no fueron y le preguntaron a BlackRock cómo podemos crear inflación de la nada no es todo esto a propósito y está pasando al mismo tiempo todo es muy raro no sé hay muchas cosas o sea no sé si estoy de acuerdo nadie sabe estamos especulando sí exacto ellos no fueron los que pero esas son realidades son muchos factores los que causan la inflación no es la reserva federal diciendo tenemos que causar inflación eso lo veo un poco pero espérame puedes buscar esto en el dos mil diecinueve en el dos mil diecinueve la reserva federal le pidió a BlackRock que cómo podían crear inflación lo pidieron y la misma reserva federal como lo que hacen en Davos ahorita y lo puedes encontrar y todo el mundo le recomiendo que busque esto dos mil diecinueve reserva federal crear inflación y vas a ver los que están diciendo en el dos mil diecinueve tenemos que tener inflación no sé si te acuerdas de esto Ro pero todos teníamos en la cabeza que querían crear un dos por ciento de inflación ¿te acuerdas de eso? sí ¿qué decías? la teoría económica te dice que el dos por ciento de inflación genera un crecimiento económico positivo pero al final del día inflación fuera de control y es lo que ellos o sea lo que nos ha estado diciendo Jerome Powell muchas veces un evento económico tan catastrófico como el COVID lo que causó a las cadenas de producción lo que realmente causó en nuestro propio economía fue más allá de lo que estaban esperando y creo que se les salió de las manos y al final cuando tienen cero inflación si quieren su objetivo es tener inflación óptima que es dos por ciento en lo que esa es su teoría entonces sí si ellos querían crear inflación es porque estamos en cero y no quieres llegar a deflación como está teniendo China porque lo que causa eso es que la gente se va a esperar en gastar porque dice mejor me espero un mes en vez de gastar ahorita porque en un mes va a ser más barato también es un arma solamente voy a poner esto enfrente enfrente de ti estoy de acuerdo que nos han dicho y nos han contado que dos por ciento inflación es saludable para la economía y que es bueno para el modelo económico ellos mismos nos lo cuentan todo lo que quieras los libritos nos lo cuentan no buenísimo dos mil diecinueve es un hecho van y dicen queremos crear inflación no casualidad que el dos mil diecinueve tuvo la alentada del mercado completa que hemos visto bienes raíces comerciales empezar a caer brutalmente desde ese entonces y antes también no que tienes ese alentamiento económico y también digamos la pandemia vino de la nada no pasó absolutamente de la nada pero no se te hace raro que en medio de eso también las economías más grandes del mundo deciden separarse multarse y empezar a a competir de diferentes maneras y tienen diferentes dinámicas de acuerdo a cómo se van a sostener a futuro lo que ha venido pasando en el dos mil dieciséis cuando entra fue que empezó a a ponerle un bloqueo a China y aranceles a todos los importaciones hasta de Europa o sea no fue algo que nació en dos mil diecinueve dos mil veinte correcto es ahora una consecuencia que venía pasando no 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 ahora por supuesto cuando empezaron a hablar de por ejemplo del tema verde fue en los setentas ochentas de que tenemos que gastar cincuenta trillones de dólares en que no se queme el mundo y cuando ves al tío Klaus Schwab que te dice tengo modelos de predicción de lo que va a pasar tú crees que esos tíos operan en un timeline de uno dos tres años operan en timelines larguísimos entonces lo que en mi opinión hay demasiadas casualidades pasando y eso requiere de que estas casualidades también yo crea que el gobierno está buscando lo mejor para todos cuando no es cierto y estoy viendo que lo que están haciendo es beneficiar a la gente más rica y joder a la gente pobre y esto es una tendencia que se está que está creciendo y que hemos platicado por un rato es por eso que el crimen perfecto es decirle a todo el mundo este es el crimen perfecto que jamás quiero cometer que es no quiero que haya un doble pico de inflación voy a hacer todo lo posible para esto porque sería inhumano para todos pero como pasó COVID de la nada no estamos de acuerdo que COVID pasó de la nada que el ataque de Rusia Rusia de la nada se levantó un día y dijo vamos a atacar a Ucrania también y crear la inflación de Putin todas esas cosas nos han llevado a donde estamos ahora si alguien no cree y por eso digo cuando nos pongan al villano de la película ahorita enfrente de que nos van a decir esto se va a arreglar y va a causar otro problema que ellos no tenían idea que iba a causar vamos a ver más inflación por ende eso es mi pensamiento es simplemente no creer en lo que me están diciendo y ver lo que están haciendo es todo y de nuevo en marzo viene la junta del FED igual estoy mal y se acabó y toda mi teoría de verdad curan la inflación y todo perfecto hay dos juntas o sea hay una junta antes de eso y eso en dos semanas y ahí nos van a dar una indicación un poco más clara creo de lo que están pensando así que para qué nos adelantamos de aquí a marzo hay una junta en dos semanas veamos qué pasa entonces a mí sí me gusta la especulación a mí me flipa a mí también es muy divertido si no pues nada más hablamos de lo que sabemos y ya no es como de ok pues nadie se puede imaginar nada Delox algo más simplemente agregar que la dominancia de Bitcoin está en el 51% es un nivel súper importante yo lo vengo revisando hace ya unos días estamos aguantándolo como podemos es un soporte un mínimo relativo súper importante porque de perderse y para malas noticias me sabe mal venir con malas noticias pero yo esperaba o lo comenté la semana pasada que pudiéramos retestear el nivel del 1.8 trillones ¿vale? de market cap sector cripto estamos ya perdiendo el 1.6 que era o sea mi teoría era bueno podemos venir limpiar por aquí y luego ya venir a corregir ¿no? ¿qué ocurre? que no que no que esto se está tambaleando ya porque estamos siendo gravescale presionando como comentábamos y esto que hace que el pastel se está haciendo más pequeño y que la porción de Bitcoin peligra porque como perdamos este nivel nos vamos ya al 50 49% y si esto ocurre ya sabemos lo que pasa es la inversa de lo que ha sucedido antes cuando iba subiendo vamos a ver cómo se va a drenar cada vez más liquidez esa liquidez obviamente luego también va a hacer que se drene liquidez en el sector tradicional de renta variable el oro luego va a pasar a comprar oportunidades bueno la historia que ya hemos contado entonces siento que viene una corrección no sé qué tan grande va a ser no tengo una bola de cristal pero está claro que a día de hoy quien cree que es el momento para entrar justo ahora para que te suba 180.000 mañana creo que está muy equivocado opinión personal de nuevo es especulando con Delox me puedo equivocar pero creo que hay que revisar mucho este nivel porque para mi sorpresa creo que lo podemos llegar a perder yo estoy de acuerdo contigo en esa también ahí sí yo también lo veo está agarrándose con todo y no tiene ganas de quedarse ahí arriba ve las velitas chiquitas que está haciendo es como cuando ya te quedas lo último que le queda de aire al globo es justamente lo que se ve en esa gráfica y le está sacando liquidez al mismo mercado de cripto vendiendo los ETFs porque los ETFs literales y papel es dinero que se está yendo a un activo que representa el activo principal pero realmente no lo es entonces eso creo que le va a sacar bastante liquidez más al mercado de cripto técnicamente roo de hecho va a agregar más liquidez técnicamente como es al contado deberían de meter muchos trillones pero bueno sabemos que no excelente pues vale tío muchísimas gracias por todo excelente análisis buena plática también un enorme placer me lo he pasado muy bien hoy nos vemos la próxima semana vamos a poner vamos a poner entre nosotros una apuesta para los tipos y ahí lo voy a dejar con eso vale listo que vaya bien buen análisis y buena plática ronó estuvo muy chistoso muy buena también vamos a ver vamos a ver qué pasa esto es lo padre de todo vamos a ver qué se da exactamente a ver qué sorpresa nos llega algo más que quieras agregar nada nada más como siempre dar las gracias a todos ustedes si llegaron hasta aquí a escucharnos y atender esa plática tan adentrada a futurear con nosotros Erectivamente Erectivamente se aprecia a todos ustedes pórtense muy bien emprendeduros somos el gran Rodrigo Navarro grandísimo Alejandro Salomón el gran Deluxe y el gran Sergio Chávez detrás de los teclados les mandamos un abrazote somos los emprendeduros cuídense mucho y nos vemos en la próxima por favor por favor que bajen los tipos para que lleguen muchas gracias chau